El Estado de los restaurantes populares y los refectorios escolares Por intermedio de los restaurantes populares y los refectorios escolares, el Estado proporciona desayunos y almuerzos gratuitos diariamente a 6.000 escolares desnutridos, o sea, el 10% de la población escolar de Lima. En esta obra de efectivo bien social y de defensa de nuestro capital humano, se invierten casi 900.000 soles al año. Una suma parecida se gasta en proporcionar igual asistencia en otros 210 refectorios repartidos en el resto de la República. Gracias por ver el video.